Segunda parte ya empezada Ya empezamos la segunda parte Toma Y bien se acabó, ya empecé Miren, ah, voy a hacer el truquito Del otro partido Que es el puño Que es el puño Oh my god, mira esto ¿Dónde me mandó a volar? ¡No! ¿Por qué? Me parezco tarzán ¿Dónde me cago volando? ¡Asistencia! ¿Por qué? Miren esa asistencia Por el le iba a pegar con el gancho Miren Le doy un puño y yo le doy con el gancho ¡Asistencia! ¡Uh, uh, uh, uh! Ya saben lo que significa esa posición ¡Sí! La posición significa ¡Otro gol! ¡Otro gol! A ver... ¡Oh, oh, oh! La misma posición No, no, no! Esta es mi niña Esta es mi laенная Es esta. ¿No? No, no, no. ¡Cále Mónen! ¡Ay, la pasai... ¡Aaah, la mónen! No, no. Ah! Toma. Eres el mapa más grande que hay en todo esto. Lo que lo creo que es. ¡Es una carrera por el balón! No, no, no. Uy, me explotó. No, no le dices ¡Toma! ¡Otro gol! Mirar el gol con toda la velocidad extrema Y uso un destacador como arma principal ¡Shit! ¡Toma! Yo pensé que Chavo me la iba a castellar ahí, pero no Oh, acá viene otro gol, acá viene otro gol ¡Nueve goles! ¡Si meto un 10! ¡Es el colmo! ¡El Dios soy! ¡Soy el Dios! ¡A ver, dime qué más! ¡Oh, no! Es que ya me fui 10 goles, ya me fui 10 goles ¡Oh, 10 goles! ¡En el Rocket League es casi imposible meter 10 goles es casi imposible! ¡Oh, no! No me digas que viene un 11 Viene un 11, me mato No, no vino el 11 ¡Pero Dios! El video ya saben cómo se va a llamar, el Dios del propio mundo ¡Oh, oh! Con los puncitos ya tengo, ya tengo mi arma Tengo mi arma, pero tengo que dejar que... ¡No! ¡Me explota justo! ¡No! ¡No me dieron gol! ¡Pero algo es algo! Aunque sea, metí mucho en gol ¡No! ¡Me explotó su jugera! ¡No! ¡Me explota tu jugera! ¡No! ¡Me explotó su jugera! ¡No! ¡Me explotó! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi! Aquí ya van, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! Hasta acá el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse a mi canal. Y suscríbanse por lo pro que soy en el Rocket League. Y chao.